Bien, aquí estamos haciendo una toma de la casa que yo conocí del maestro Ángel María Camachicano. Aquí vivía con todos sus hijos, que tenían, por cierto, nombres de instrumentos, lira, viola y otros instrumentos. Y aquí se sentaba él con su mariapalito, con su mecedora, y se comunicaba con la gente que lo saludaba. Y aquí quien verdaderamente estuvo hablando con él fue José Portacio Fontalbo para hacerle una entrevista y a la vez incluirlo en una de las obras que él hizo sobre la música en la costa atlántica. Entonces, esta es la casa donde vivió cuando llegó a Barranquilla el maestro Ángel María Camachicano, que ahora es un sitio de comunidad cristiana llamada El Camino. Pero sí queríamos recordarlo, cuando se vino de Arenal, él era de Arenal, se vino desde allá y él logró conectarse aquí con toda la gente de la música. Fue el primero en llevar todo este folclor nuestro al exterior. Él se encargó de abrir paso y de abrir camino a todos los demás artistas que continuaron después, como Ester Corero, como Nelson Pinedo, como Luis Carlos Meyes. Toda esa gente tuvo la entrada porque ya el maestro Ángel María Camachicano había abierto las puertas. También vamos a aprovechar el espacio. Y aquí tenemos un monumento a la cumbia, un monumento inmenso de la cumbia. Pues tiene su modernismo, ¿no? Pero es el monumento dedicado a la cumbia. Y este sector se llama Siete Bocas. Este es el Colegio Colón. En este colegio Colón hay también muchos recuerdos de mi hermano Alberto Luis Portacio Fontalbo. Él dirigía, coordinaba con disciplina y la coordinación general del colegio. Era un colegio donde mandaban a que estudiaran los que eran bastante rebeldes. Entonces, aquí los conducían por un buen camino. Mi hermano era experto para todo eso, Alberto Luis Portacio. Y entonces me trae muchos recuerdos de ese momento, de esos momentos. Yo también estuve aquí estudiando un mes. Solamente un mes porque después me fui para Boyacá, que había ganado una beca. Y me fui a estudiar, una beca nacional. Y me fui a estudiar al Liceo Nacional Pusegoatín Casa de Chiquinquirá, donde hice mis seis años de bachillerato. Aquí también es famoso este colegio porque, y él lo pondera mucho cuando lo entrevistan, es el artista, el cantante y también actor Moisés Angulo. Moisés Angulo hizo muchas telenovelas. Cuando hizo de papá de Celia Cruz, en una telenovela dedicada a Celia Cruz, y a muchas. Trabajó mucho con Pacheco, haciendo una gran orquesta que había. Compre la orquesta, se llamaba ese documento. Música maestro. Eso, maestro. Entonces, vienen esos recuerdos, ¿no? Otro amigo que también es abogado, Casas, Carlos. Llamas Carlos Casas. Carlos Casas pondera también este colegio. Y él es actualmente abogado y es locutor. Trabaja en las emisoras unidas. Con... ¿Cómo es? Este era un locutor que tiene unos hijos de voz. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me olvidas. Ventura Díaz. Con Ventura Díaz trabaja. Y recuerda mucho a mi hermano Alberto Luis, porque él también era rebelde. Y nos condujo a lo que es hoy el amigo Carlos Casas. Entonces, estos son los recuerdos que quería tener en esta grabación. Este es el gran colegio. Barranquilla, colegio de Barranquilla para varones. Porque también existía uno, colegio de Barranquilla para mujeres. Como por ejemplo. Aquí estudiaron grandes músicos. Desde Rafael Campo Miranda, que terminó el bachillerato acá. También estudió el radioconista Miguel Granado Sarjona. También pasaron por este claustro mi hermano Alberto Luis Portacio Fontalbo, que fundó una banda de guerra. Él era trompeta. Y era el tambor mayor de esa banda de guerra del colegio de Barranquilla. Fue famoso también aquí en este colegio. Y así una cantidad de personajes como Alí Pérez, que también trajo el béisbol aquí en este claustro. Y el único acercante y coordinado de la orquesta también de Pacho Galán. Es el padre de Cocho Pérez. ¿Quién más le digo yo que estuvieron aquí? Bueno, Efraín Peñate. También estudió acá. Y José Portacio también alcanzó a hacer varios años aquí. Pero los terminó allá en Bogotá, en el Camilo Torres. Le hice aquí como cuatro años de bachillerato. Yo aquí presenté unos exámenes de... Unos exámenes de habilitación de matemáticas. Y por cierto, en ese exámenes de habilitación de matemáticas me fue muy bien. Saqué buena nota. Esos son los recuerdos que tengo de este gran colegio. Colegio de Barranquilla para varones. También alcanzaron a pasar por estos claustros. Pero no terminaron aquí como Nelson Pinedo, Pacho Galán. Porque después ellos pasaron a otros colegios donde sí lograron definificar su grado. Esos son los recuerdos gratos que tenemos de este gran colegio de Barranquilla para varones. Bueno, hemos venido aquí a este parque en Barranquilla. Para recordar a ese gran personaje como lo fue Elías Pélez Muitrago, fundador de la radio comercial en Colombia. Esto fue posible, esta estatua bien merecida para este señor. Le hizo mucha labor de comunicación por la alcaldía institucional de Barranquilla, doctor Humberto Callafa Rivas. Me cuenta aquí el amigo Manuel Rodríguez que este médico es samario. Y además fue médico de su mamá que precisamente en estos días cumplió un año de haber fallecido. El escultor es un famoso en las artes, en estas artes como lo es Gino Márquez. Entonces, estamos recordando a Félez Muitrago porque hacía unos programas muy bonitos. También hubo momentos en que le dio cabida a Emma Rebollo Samper, la primera locutora mujer en Barranquilla y en Colombia. Y también ahí comenzó sus pinitos Esther Corero, también Ángel María Camachicano. Todos estos personajes fueron valiosos en esa época cuando Elías Pélez Muitrago daba comienzo a esta radio comercial por primera vez en Colombia.